Te confieso que me haces llorar, que cuando te limas yo me alenté. Te confieso que dejo todo por el armario, y que vaya donde vaya te seguiré. Te llevo dentro de mí, adentro del corazón, señores yo soy armario y lo quiero ver campeón. Te llevo dentro de mí, y no me voy a olvidar, de los pibes que murieron, del cielo van a alentar. Te confieso que me haces llorar, que cuando te limas yo me alenté. Te confieso que dejo todo por el armario, y que vaya donde vaya te seguiré. Te llevo dentro de mí, adentro del corazón, señores yo soy armario y lo quiero ver campeón. Te llevo dentro de mí, y no me voy a olvidar, de los pibes que murieron, del cielo van a alentar.